el público el público está pero en su punto el público está en su punto hoy día bueno muy buenos días muchas gracias por estar acá con nosotros otra vez en un episodio de estudio cocina y estamos nuevamente gracias a nuestros amigos de la bodeguita con producto nuevo o sea que el día hay que celebrar y como el producto nuevo vamos a hacer un plato buenazo antes para que miran para que no tengan que enterarse acá que han lanzado un producto nuevo por favor les dejo las redes sociales de la bodeguita arroba la bodeguita punto cbc en instagram y facebook la punto bodeguita en tiktok y en youtube lo busca como la bodeguita así que síganlos ahí también salen los los teasers a sacar de los programas que hacemos estamos haciendo algo contenido juntos así que ya saben entonces ya que hay nuevo producto de la bodeguita había la pasta corta unos pene larguitos ahora hay pasta larga espagueti ya entonces vamos a estrenar el producto con unos espagueti o tainés a la guancaina vamos a hacer una salsa guancaina obviamente pero lleva al mundo de la pasta y no tanto el mundo de nuestra maravillosa papá la guancaina entonces voy a tomarme un par de licencias y voy a hacer voy a mezclar dos cositas digamos para que y lo otro que vamos a hacer es un taco taco de abejita partida porque la abejita partida también es parte del portafolio entonces yo acá como esto ya lo hemos hecho varias veces ya hemos hecho nuestra menestra no a ver lo voy a contar que he hecho yo entonces acá lo que hay es aderezo cebolla ajo y aje amarillo ok lentamente mientras fui hirviendo las lentejas perdón en este caso la abejita partida como siempre entonces cuando la abejita partida está ya sabes cómo en su punto no lo hemos escurrido pero tampoco no por completo no le he colado sino con uno de estos mira acá está todavía con este ya la levanto un poquito y la tiro para que vaya con un poquito de la agüita y que me quede acá una mezcla no digamos no muy seca sino ligeramente humedecida si por ahí puedes guardarte un poquito de esa agua mejor yo ya no guardé pero vamos a ver y si no ahí vemos qué hacemos ya y lo que voy a hacer es un puré de abejita partida y con ese puré de abejita partida vamos a hacer un taco taco entonces por ahí también como siempre voy recibiendo comentarios saludos disputas peleas todo por la fase no sos peleado del chicharrón no sé nomás saludos de arequipa así que arequipa hoy día no hay nada arequipeño pero qué rica la comida arequipeña así que por ahí nos veremos también en algún momento así que sin más con terminar de contarles la segunda receta el tacu tacu de abejita lo vamos a hacer con obviamente la orejita y con arrocito también arroz de la bodeguita vamos a hacer unas milanesitas de pollo un pecado que un pollo apanado pollo apanado más que milanesa y huevito frito sea como que a lo pobre no un poco es en la idea voy a necesitar usar la licuadora así que voy a arrancar vamos a sacar por la guancaina ok vamos a sacar por la guancaina y acá les voy a contar un poquito que he hecho que vamos a ser distinto y qué ya listo muy bien que vamos a che a ver lo primero acá yo fui avanzando con un poquito de cebolla roja como sea la corte digamos en una juliana no muy delgada de cita aceite ajo laminado cortado con el cuchillo y acá hay tres ajídes amarillos ok tres ajídes amarillos una cebolla roja cuatro dientes de ajo sal y aceite vegetal esto lo voy a meter acá entonces es como una especie de aderezo pero rústico porque hago esto porque es una forma de hacer guancaina no es la única ok hay gente que no sofríe nada hay gente que no le pone cebolla gente nada estamos en una versión ok que va a funcionar de nuevo para nuestra pasita y le voy a poner ahora ají amarillo en pasta una buena cantidad cuál es el ingrediente que no voy a usar no voy a usar galleta de soda porque porque como es una salsa de pasta ya el espagueti ya suficiente digamos harina para qué meterle más harina a la salsa igual no le pongo nunca la guancaina pero acaso aviso en este caso peor todavía entonces no le voy a poner nada tampoco hay gente que le ponen a veces un poquito de pancito alguna cosa nada ya y lo otro que voy a hacer es voy a usar un poco de la típica leche evaporada pero también tengo crema de leche ya entonces qué pasa yo si pudiese licuaría esto con la crema de leche pero porque no lo voy a hacer porque cuando uno licúa crema de leche cuando uno bate la leche qué pasa que se hace crema de chantilly cuando uno la licúa qué pasa se hace mantequilla entonces eso se va a cortar y va a terminar separándose este como suero que hay en la crema no el que le llaman el buttermilk y la finalmente lo que se convierte en la mantequilla no la grasita no todo eso entonces eso lo que no quiero uso leche evaporada como tradicionalmente pero voy a usar crema después para la salsita entonces ahora van a ver acá ya tengo todo no le voy a poner sal porque ya el aderezo de un poquito de sal y lo otro que voy a ponerle es quesito ya por acá tengo comentario jose saludo de piura piura que rico calorcito siempre de estudio cocina muchas gracias jose por siempre ver el programa y luís luís no dice cuál es el secreto de la salsa guancadina hay que preguntar a la abuela porque después no la de mi abuela era más rica me dicen a mí a veces no entonces esto estoy molestando pero no sé si hay secreto yo creo que ahí cada uno tiene sus voy a decir truquitos pero para mí obviamente buenos ingredientes bastante amarillo buen queso no yo cuando hola guancadina tradicional uso quesito fresco saladito de serranito por ahí a veces uso un poquito queso mantecoso otro día por ejemplo para variar un poco y para de nuevo acercarnos al mundo de la pasta la pasta italia que tengo acá tengo queso es un queso grana padano ok es un queso tipo parmesano vamos a decir no es parmesano porque porque el parmesano así como el pisco que sólo pueden ir pisco porque no solamente pueden ir de parma y era para el grana padano viene de otra zona si no me equivoco viene lombardía que no está milán ok entonces es un queso duro es un queso maduro es un queso súper sabroso mucho umami mucho sabor y esto lo que vamos a hacer es agregarle este quesito a nuestra salsita ya nuestra guancadina dejó de ser guancadina no es cierto porque ya no estamos usando un queso peruano estamos usando un queso italiano pero al hacer pasta la guancadina podemos tomarnos esos permisos y poder hacer algo ligeramente distinto ya nuestra guancadina ahora va a saber completamente diferente pero de nuevo nos vamos a acercar ahí a lo que estamos entonces todo esto va para acá licuadora ahora si la tapa que por ahí perdí en algún momento se olviden por favor de dejando comentarios preguntas dudas consultas acá estamos listos para todo siempre vamos a licuar velocidad alta muy bien y el cualito comentario no hay comentario muy bien acá esperamos ahorita nos van a decir por ahí esto vamos a ver si nos llega algún comentario ahora está creo que ya llegó buena receta saludos de san borja nos ponen vamos a ver por acá tacu tacu ahí entramos a tacu tacu hasta chiclayo vamos ahí y también nos manda saludos de chimbote el rico chimbote siempre por ahí también se conecta al bien de chimbote vamos a ver qué tal está esto acá tengo la cucharita que dice para el ají que todavía no le he lavado uy uy tiene buena pinta miren esto está viva uff está buenaza le falta un puntito de sal pero no mucho ya le voy a dar una última licuadita así veloz y y la voy a poner en una sartén que es donde vamos a mezclarla con la pasta ojo entonces una sartén grande porque ahí voy a mezclar con la misma pasta así que a ver ahora vamos a sacar toda la guancadina uff está buenaza pica un poquito pero no pica mucho ya saben si quieren que no pique nada le quitan bien 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 las semillas la pueden blanquear pueden blanquear aquí un poquito para que no pique nada pero un poquitito de picante le queda espectacular así que ahí estamos perfecto y ahora acá le voy a pedir a las maravillosas chicas del maravilloso equipo de producción que me ayuden por favor lavando esto porque vamos a necesitar licuar también pero nos vuelven a mandar saludos de Arequipa saludos de Surquillo se ve muy rico provecho provecho acá a todo el equipo porque esos son los que se van a empujar saludos de Guanuco ahí está aniversario de Guanuco increíble no sabía hoy día será ahí está bien que alguien me cuente por favor la historia de Guanuco acá en los comentarios si pueden ahí contarme por qué era el aniversario qué pasó entonces miren esto bien licuadita pero igual ahí se ven los pedacitos de ají y ahora lo que voy a hacer es agregarle la crema de leche pero vamos a hacer acá con esta para que ahí está creo que un poquitito más y ya y ahora sí si por A o B necesito más acá tengo un poquito más entonces la guardo por acá y la voy a poner a fuego lento para que vaya simplemente integrándose todo y miren cómo queda mucho más cremosa listo ahí está muy bien entonces con este poquito de crema ya le va a dar un poco como el balance ahí a la salsita la va a suavizar un poquito y obviamente le va a dar textura acuérdense que la crema cuando está fría está espesa pero cuando se calienta se suelta y hay que espesarla otra vez ok entonces por ese lado estamos ya una buenaza guancadina súper cremosa bien rica y con nuestra pasta entonces a ver si yo estuviera listo para comer en verdad pongo la pasta porque cuando la pasta esté la mezcla con la salsa y todos contentos pero voy a ir avanzando con mi tacu-tacu de albergita partida para cuando es este más o menos listo ya yo voy a agarrar y cocinar mi pasta y servir los dos platos juntos para que todo el equipo acá incluido el jefe coman calientito ¿ves? entonces vamos a ver ¿qué me faltó? un poquito de pimienta todavía no tengo huevo no sé para qué ah ya sé para qué entonces ahora sí como por arte de magia acá ¿no? no parecía que estamos en vivo parecía que estamos así ¿no? porque esto apareció así lavado yo creo que tenían ¿tenían otro? o no lo han lavado esta mucha pero bien este equipo de producción está pero cada vez más afinado entonces ahora otra vez licuadora voy a aprovechar a hacer todo y uy 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 no se caiga vamos a licuar ahora la arvejita ahora acá hay algo bien importante siempre a mí me han preguntado seguro que ahorita me cae una pregunta de esta pero Ignacio pero para hacer tacu-tacu con puré sin puré con la arvejita entera la arvejita como más te guste entonces mira lo que voy a hacer para que voy a dejarme un poquito sin licuar ¿ya? y cuando licúe tampoco no me importa si no queda perfectamente bien licuado para que haya por ahí unos pedacitos de arvejita también puede ser completamente licuado sí también puede ser sin licuar sí pero ten en cuenta que va a ser más difícil que se que se junte porque pedacitos de arvejita con pedacitos de arroz va a ser un poquito más difícil entonces voy a licuar una parte vamos a regresar acá a la licuadora creo que la licuadora no era ahí está ahora sí si era era yo el problema y vamos a poner acá otra vez prendemos le damos al play ahí está esto es como le dije si no agarra no hay problema ¿por qué? porque yo tengo acá un poquito del agua caliente de la pasta idealmente como les conté si me hubiese guardado un poquito del agua de las arvejitas mejor pero como no guardé ahí está miren fue una nadita ahí está perfecto listo muy bien muy bien con eso esto ya está voy a poner ahí los tallarines vamos a subirle un poquito de calor mi salsita acá también ya está y ahora lo que voy a hacer es voy a sacar un bowl y vamos a hacer la mezcla listo a ver voy a hacer simplemente un poco acá como que una porción para que vean agarro el purecito ahí está miren como está lindo verde ya voy a agarrar un poco de la abelgita entera chorreando muy bien y ahora le voy a poner arrocito arroz blanco cocido también puede ser arroz del día anterior arroz con un poquito de ajo con un poquito de sal no pasa nada ya y le voy a poner y ojo algo que yo siempre hago es no le pongo todo porque qué pasa si es que después me falta un poquito ya no tengo más arroz entonces pueden ir mezclando de a pocos nunca mezclen todo contra todo van poniendo van mezclando van poniendo van mezclando hasta que ya mezclan todo si le sobra algo no pasa nada se lo comen aparte a ver mientras voy mezclando voy leyendo acá susan susan me dice ignacio donde encuentro tus recetas ah depende primero en el canal de youtube de a la cocina tv el otro día me han escrito escribieron como sea una persona de chile que antes veía los programas de la cocina tv en chile pero que ya no salían sé dónde ahora salen igual salen en chile bajo pero de repente no el mismo canal que tú veías antes pero youtube ahí está todo ahí está todo videos nuevos videos antiguos está todo ya esto así que en youtube después en mi instagram también puedes ver algunas recetas que pongo de vez en cuando eso es básicamente ahí te diría esos dos también en instagram de la cocina tv todo el lado julio ajá cuánto tiempo se cocina la verja ven julio ahí más o menos te diría la respuesta siempre es hasta que esté porque va a depender de si lo haces a fuego fuerte a fuego suave a fuego medio si es que esta vejita yo siempre la remojo eso sí para mí es importantísimo ya remojada y después de remojada idealmente toda la noche o por lo menos de temprano de la mañana hasta el almuerzo probablemente en 40 minutos más o menos ya está lista no más de una hora así que bueno esto ojo no lo voy a botar simplemente después voy haciendo tacutaco para todo el mundo pero miren yo quiero que esto quede cremoso entonces la cantidad de digamos de de arroz es importante pero tampoco quiero que sea tanto arroz prefiero que sea más arrojita que arroz entonces en este caso ahí está perfecto listo vamos bien ahí y ya tengo mi mezcla entonces era aderezo arrojita partida licuada no licuada arrocito entonces ahí ya me queda una mezclita como perfecta para hacer tacutaco entonces ahora yo voy a ir poniendo un par de sartenes también para calentar acá voy a calentar para hacer mi pollito acá sí voy a necesitar una buena cantidad de aceite bien salsa lista le he apagado para que no se siga reduciendo está perfecta cremosita si la pasta está en su punto la salsa también está en su punto aceite calentando para hacer el pollito que lo tengo acá listo ahorita les enseño qué he hecho y qué voy a hacer y tengo una sartén para hacer un huevito frito entonces voy a empezar también con el tacutaco mientras va calentando el aceite vamos a hacer el tacutaco entonces como hachemos el tacutaco con cariño como todo en la vida o de repente está machicado todo funciona listo el tacutaco en verdad es paciencia es un poco de maña si al final se te desarma no pasa nada en el plato lo puedes armar y como le pones cosas encima no se ve no digan que yo les dije eso pero finalmente el tacutaco qué rico que es pero la idea es que quede cremosito que quede con una capita por ahí por fuera como tostadita hemos hecho alguna vez en comfort food tacutaco creo que acá también hemos hecho el otro día de lentejas con la bodeguita en uno de los primeros episodios que hicimos con ellos me parece que hicimos un tacutaco de lentejas así que por ahí nos siguen llegando preguntas Luis ¿para cuándo tenés la salsa blanca? pues era ahora que tenemos pasta larga por demás recetas Ana recién llega no eres la única ¿qué recetas son? ahorita te cuento qué recetas son y Gloria me encantan tus recetas muchas gracias saludos de Iquitos hasta Iquitos hoy día estamos bien peruanos así que de todos lados del Perú recetas mientras va calentando vamos a hacer unos espaguetis de la bodeguita a la guancaina y estamos haciendo ahorita tacutacu de alberguita partida ok con la calidad de siempre de nuevo de la bodeguita super producto a mejor precio tacutacu de alberguita partida con el arroz y con alberguita partida y le vamos a poner encima un pollito apanado y un hueberto frito así que ahí está entonces ahora sí ya calentó un poquito acá y le voy a poner mi mezcla de tacutacu escuchen al inicio no se preocupen ya que todo no ya vamos a hacer un tacutacu un tacutacu ahí está entonces esto se va y lo único que voy a hacer es como que ir haciendo que vaya ahí agarrando un poquito esa como como costrita pero estamos bien de tiempo así que voy a irle poniendo sal al agua ya y voy a poner la pasta a cocinar la pasta es buena si tú haces así y se rompe todo la pasta mejor no señor entonces para esto listo acuérdense agua con sal espagueti en este caso ojo puede ser también pasta corta si quisieran no hay ningún problema y le vamos a dar unos minutitos hasta que esté al dente ¿qué significa el dente? que esté cocida pero que esté todavía un poquito ligeramente como que no esté ya como un puré entonces siempre acuérdense de la pasta una movidita al comienzo porque si no la mueven mira la pasta es de súper buena calidad pero así sea la mejor pasta como esta o cualquiera si tú no la mueves al comienzo se puede llegar como que a pelmazar y se llega a pegar como han visto no necesito ponerle aceite el aceite no sirve o bueno sirve poco para que la pasta no se pegue para mí más que nada lo que sirve para que la pasta no se pegue es una olla grande agua hirviendo y moverla al inicio como ahora para que no se vaya quedando y ahora que estoy viendo que esto va dorando ya puedo ir ahí miren como ahí está miren como va ojo la forma no es la perfecta no pasa nada no me importa solamente quiero que vaya dorando por fuera al final yo le voy a ir dando la forma al takutaku que yo quiera entonces en este caso lo voy a hacer como una almohadita algo así y estamos todo bajo control así que por ahí dije las recetas sí porque me preguntaron Silvia hoy día cocina Silvia ya hoy mismo su madre hay gente que yo creo que o tiene todo en su refri o vive acostado a un mercado porque Patrick ese debe ser Ano desde Italia pensé que era mi Patrick porque yo tengo un Patrick que trabaja conmigo que es una buena onda saludos de Italia que están en la comida peruana Patrick esto lo puedes hacer ahí en Italia hay tiendas donde venden productos peruanos así que no extrañes tanto y ponte a cocinar ahí tienes todas las recetas listo aceite caliente harina huevo y pan rallado ya entonces ¿qué pasó? yo lo que hice es tengo acá unos filetitos de pollo son filetes de pierna ojo paso por paso por así 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 una movida antes de nada para asegurarme que esté el tallarín contento muy bien o dirías así multitasking no parezco hombre porque dice que los hombres no pueden hacer la cosa a la vespe ahí está bien entonces filete de pierna enharinado previamente salpimentado ojo bien importante vamos a agarrar dos este y este ahí está apanadito y nos fuimos al aceite caliente ahí está acuérdense por favor bien importante siempre se agarran pollo pescado proteínas animales se lava bien las manos con agua y con jabón ya y así no problema con temas de contaminación cruzada y eso entonces bien lavadito agua y jabón ahora ahí está uff miren ahí está ese es el color que estoy buscando cuál me gusta más no sé se rompió no pasa nada porque mira yo ya te he explicado se rompe y tú lo puedes siempre ir formando lo que tenés que tener cuidado es si ya le haces la costra bonita cuando se rompe un pedazo de la costra que se mete un poquito entonces ahí simplemente es irle dando hasta que aparte ya decides que es la última vez que lo volteas y ahí le das la última forma entonces por ejemplo ya lo quiero voltear una vez más para que se haga ese pedazo ahí se me va a abrir otra vez no pasa nada entonces ahora acá lo vuelvo a formar un poquito ok miren como este lado está ese lado está lindo y ahí voy dándole los últimos detalles de color muy bien por ahí Claudia fan de Takutaku saludos de España Claudia Takutaku de la gira partida no sé si habías visto eso antes pero rico rico los pollitos ahí está doraditos perfecto buen color una esquina un poco ya muy bronceada pero no pasa nada es el pancito nomás lo que hay que asegurarse acuérdense es que no se quede el pollo crudo así que por ese lado no hay ningún problema y por otro lado voy a ver acá mi pastita Mario ¿se puede usar otro tipo de pasta? por supuesto por supuesto cuando nosotros pensamos en esta receta Mario por ejemplo dijimos la pasta corta de la bodeguita le va a quedar buenaza pero como nos llegó justo la pasta larga le falta acá decidimos usar la pasta larga así que puede usar cualquiera Sofía ya me dio hambre hasta Bogotá ahí estamos dándole hambre a gente en todo el mundo ahí está ahí está listo muy bien entonces a ver ¿qué me falta? me falta hacer mi huevito entonces como esto ya está esto lo pongo por acá este lo pongo por acá acá vamos a hacer huevereque huevitos pueden hacerlo con aceite de oliva con sal perdón con aceite vegetal con mantequilla con grasa con lo que quieran el otro día vi un artículo una publicación de una una revista gringa que habían hecho como no sé cuántos tipos de huevos fritos distintos en diferentes tipos de grasa en diferentes tipos de sartén y evaluaban cómo quedaba cada uno en verdad que increíble súper chévere verdad esa investigación vamos a decirlo así así que si por ahí están aburridos búsquenla y si no están aburridos también búsquenla porque es bien interesante a ver le falta un poquito todavía John me dice cetakutaku se ve buenazo saludos de Tumbes ahí está Tumbes me imagino cetakutaku pero en vez de con pollito hacerlo con un saltadito de langostinos ahí del norte de Tumbes qué rico Lizeth se puede usar lentejita por supuesto por supuesto que se puede usar lentejita claro que sí ahí está esto ya está también puedes usar lentejita sin problemas y te va a quedar espectacular ahí está bien muy bien entonces yo ya como la pasta le falta poco voy a ir emplatando primero mi cetakutaku así que ahí está a la una la matamos ya vamos a hacer un poquito de espacio acá a ver esto me lo voy a llevar a mi casa porque como ha sobrado un poquito acá mejor me llevo un entero ya a ver tengo todo como decía mi amigo Pablito ya tengo esto ya tengo el otro esto estamos listos para hacer un poquito de limpieza siempre importantísimo ahí está entonces primer plato sacamos la pasta y acá vamos el taco el taco ahí está listo taco uno ya segundo elemento nuestro polluelo vamos a ponerle un pollito si quieren podemos hacer esto miren me parece bien ahí está escuché la voz de mi conciencia podemos escurrirle un poquitito la grasa que no no le cae nada mal tampoco es mucha pero ok entonces ahí está perfecto ya siempre por más que le hemos puesto sal también tiene sal como el el panadito un poquito de sal ahí al final y vamos a ponerle acá one tumbes one tumbes ya ahora sí esto ya se puede ir ya y lo último que vamos a hacer es acá calientito por qué no usar un poquito del mismo aceite que hemos usado para el pollito para no gastar más como ya está caliente un poquito y voy a volver a probar mi pasta a ver si ya si ya está yo creo que ya está ya la toca nomás como dijo la voz de mi conciencia está en su punto entonces mi salsita ojo se ha espesado un poquito pero está perfecto que se ha espesado un poquito por qué porque ahorita que la voy a poner como a calentar se va a aligerar y por otro lado voy a entrar la pasta van a ver ahorita qué voy a hacer un agujito entonces ya apague la pasta y en vez de colarla lo que voy a hacer es sacarla de acá y miren y qué pasa ese poquito del agua de la pasta también me va a ayudar a soltar la salsa a una nadita tiene que entrar al dente acuérdense y para mí clave siempre la pasta mezclada con la salsa no la salsa encima de la pasta ok ya puse toda perfecto ahí estoy mi huevo también ya casi está en mi huevo no el huevo de acá digo ya y ahí está miren esto ya a mí me gusta así el huevito A con la el borde crocante sal importantísimo pimienta con confianza y eso también ya está así que hoy día para mí la guía está cruda si no le gusta no la preparen así pero no me digan nada me dicen algo y me molesto miren eso ¿dónde? ¿dónde lo quieres? ¿dónde lo quieres? ¿dónde lo quieres? miren estos fideitos ahí está esto ya está entonces voy a poner por acá para que no me moleste por acá para que no me moleste voy a agarrar mi otro plato esto ya no va esto sí va porque ya estoy ya estoy ya estoy ya termino 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 se lo juro se lo juro se lo juro que era el otro plato este muy bien milagro y ahora el almuerzo me voy a cocinar ahí está madre ya Raquel saludo de Buenos Aires y viste Buenos Aires una pastita y Antonio chef yo quiero preparar esos tallarines pero no aguanto el picor ¿cómo lo bajo? mira te voy a contar no te voy a dar el truco te voy a dar otro truco le das ahorita like a la página de YouTube le da la campanita para que te avise la suscripción entonces puedes ver el en vivo grabado o cuando sale el video editado bonito siempre sale bonito pero si sale más bonito ya lo ves completo de principio a fin entonces ahí vas a ver como dije hace un rato que le quitas el picor ya está nos ganamos unos views perfecto entonces esto bien cremosito bien salseadita mi pasta de aguancadina acá tengo mis pinzas por eso las dejé por ahí y ahora ahí está un buen platillo este para Mickey y los demás y esto para los demás ya entonces acá tengo aún yo tengo un tema que no donde está mi tenedor acá para no desordenar el plato pero mejor pruebo acá hemos triunfado hemos triunfado ahora sí y como talín talín ahora sí no me he olvidado porque ya van dos veces que me olvido del parmesano un buen poco de parmesano o sea en verdad granapadano como les conté no es parmesano pero similar granapadano italiano bien así sí 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 y corté un poquito de cibulet chives cebollino como quieran llamarlo y abajo de esta maravilla hay una pasta larga espagueti a la guancadina cremoso sabroso delicioso así que pasta a la guancadina espagueti a la guancadina taco taco de vejita partida con pollo apanado y huevo frito crocantito así que yo estoy listo para comer no sé si ustedes también ya estamos ya estamos así que nada como siempre muchísimas gracias acuérdense que hemos estado con nuestros amigos de la bodeguita hoy día lo dije al inicio pero les dejo igual las redes de la bodeguita arroba la bodeguita punto cbc en instagram y facebook ahí están ahí nos encuentran ahí me ven a mí también arroba la punto bodeguita en tiktok y la bodeguita en youtube recetas como han visto contundentes sabrosas ricas han quedado en su punto los productos de la bodeguita como siempre calidad al mejor precio búsquenlos miren ahí hay varias formas de comprar así que nada yo como siempre agradecido por que nos vean agradecido por los comentarios que siempre nos dan acá para hacer este espacio entretenido divertido día y vuelta agradecido como siempre al equipo y nos vemos prontito ahí tenemos otra fecha así que nos vemos en unos días en otro estudio cocina muchas gracias chao stand by y chau 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 Gracias.